Música Mi nombre es Víctor Montilla De acá de Boconopo, del estado Trujillo Nací en la hollada de Mosquey, más abajo de la hacienda de los Gallanes Y pues he sido caficultor de la tercera generación Realmente pues yo nací en una hacienda de café Eso fue mi inicio, mi papá fue caficultor en los años 60, 80 Y recibe esa cultura, pero se ve abandonado la tierra Víctor José Montilla Valladares, hijo Bueno, soy cuarta generación de caficultor Hemos logrado la tasa de oro Y seguimos trabajando y creyendo en nuestras raíces Creyendo en el café venezolano Queriendo posicionarlo a niveles internacionales Y aparecer en ese mapa de productores Y en ese nuevo origen que nace en Venezuela Y sale de nuestro querido y amado pueblo Boconó Jardín de Venezuela Bueno, después, hace ya ocho años Iniciamos con este proyecto Un proyecto de café de especialidad Que es otro nivel de café Estamos trabajando Ya llegamos a 10.000 plantas Tenemos la mitad de las plantas en producción No estamos en plena producción Ahorita están los muchachos sembrando Y creímos en este proyecto de café de especialidad Fue el estudio Más que todo fue la parte de café Buscar el café de especialidad Fue un estudio para diferenciarme A lo que existe O a lo que estamos acostumbrados Y poder dar una diferencia Entre lo que se trabajaba Porque antes también acá en Venezuela En los años 60, 50, 40 Se trabajaba con un café de especialidad Porque eran buenos lavados Y se hacía un buen beneficio en el café Eso se fue perdiendo durante el tiempo Y fuimos perdiendo cualidades Y dejamos de sacar el café a exportación Como se sacaba Si recordamos cuando la conversación Con la que yo tuve con la señora Dubut La economía de Boconó Se movía a través del café Acá venían personas de Francia, de París A comprar el café acá Y llevárselo a ese nuevo mundo A Europa Y esas son las cosas que se deben destacar Dentro del café de especialidad E identificarlo por lotes Por variedades Tener todo eso bien apuntado Y bien claro Para poder trabajar como productor Y tener un plan de trabajo Me incliné hacia el café Por motivación del hijo Dijo vamos a trabajar papá de esta manera Vamos a trabajar con café de especialidad Le dije yo El café no es rentable Porque yo me acuerdo Cuando estaba pequeño Que entre más café sembrado a mi papá Más pobres éramos Y no había lucrativo Entonces nos fuimos Volteamos Como se dice Nos fuimos para otra jugada Que fue con el proyecto este De café de especialidad Que nos ha satisfacido mucho Estuvimos en el encuentro ahorita también Que fuimos ganadores Realmente fuimos ganadores Porque esto es un equipo Ahí está mi primo Está Víctor José Está mi primo John Y hay mucha gente Atrás de este equipo Muchas familias Es un equipo familiar Y nace Boca Café En café de especialidades Bueno sobre la especialidad Es todo lo que uno trabaja Tanto desde que germina la planta Desde donde viene la mata madre De donde viene ese grano Esa mata madre A llevarlo a un vivero ¿Por qué? Porque también se deben de tener Esos controles de planta Después que pasamos al vivero Es la fertilización O la nutrición Que debe tener la planta Pero También debemos tener El control de la tierra El control del microclima Que vamos a trabajar ¿Qué microclima estamos? ¿Qué microorganismos viven allí? Entonces ¿Cómo combatirlos O cómo vivir con ellos? Es la pregunta Estamos acá en la hacienda del Caotal La hacienda del Caotal Hay ocho lotes Ocho lotes Y diferentes variedades Realmente Tenemos acá Por supuesto La ganadora Tenemos 3.000 matas De Monteclaro Que es una variedad De café muy buena 100% venezolano Tenemos Borbón Tenemos Caturra Tenemos Castillo Tenemos Villanueva Y otras variedades De acá De venezolanas Bueno De por sí Ahorita tuvimos Un animal por aquí También hemos visto Mariquitas por allí Que combaten Otros organismos Que hacen daño Entonces Por eso es la parte De microorganismos Que debemos controlar Y que debemos convivir Con ellos Porque también nos nutren Y hacen ese microorganismo En cada planta En cada grano Y aparte Recuerden que nosotros No vemos nada De la parte radiocular No lo vemos Pero eso es muy importante Saber que tenemos Debajo de la tierra Y que están consumiendo Nuestras raíces Acá en Bogonó Tenemos tierras Muy ácidas Y debemos Asumir un control Sobre ellas Ok Entonces Esos son factores Que podemos jugar La parte de las abejas La parte de la polinización Que tenemos que tener Los arbustos O frutales Que debemos tener Dentro de una hacienda ¿Cuáles son los más indicados? Bueno Nosotros contamos Con una bendición En estos lotes Porque mi abuelo Tenía Yo recuerdo Desde pequeño Que cuando caminaba Había una hilera De nísperos Por aquella zona Y siempre han existido Esos árboles De eucalipto Y son referentes Para la tierra Pero que me hace El trabajo De eucalipto Ellos consumen Toda el agua Pero que me hace El caote Que esta era una zona Totalmente de caotal Eran Hidrolíficos Que son Poseedores de agua Entonces Inyectaban agua Pero tenía Un eucalipto Tengo un eucalipto Que me consume El agua Entonces Es tener Un equilibrio En el sistema O en la hacienda Que se tiene Bueno La mañana Es hacer el cafecito Hacer el cafecito Esperar a los obreros Allá Dale su cafecito Arrimarle una chulita O un pancito También Hay anécdotas Que nos ha pasado Con un carrito De palo Cargando yuca Hacia abajo Cargando el mismo café En el carro de palo Por las veredas Que nos quedan Más Más cercanas A nuestra casa Entonces Traemos el carro De palo Se necesitan Dos obreros Para empujar El carro de palo Y no es fácil Pero es muy satisfactorio Para el trabajo Que nosotros Hacíamos aquí En el caotal Bueno Nosotros trabajamos Con varios Fertilizantes O varios abonos Como tal Algo que nosotros Utilizamos Para la broca Que es lo que Más afecta A un productor Es con la bauberia ¿Por qué? Porque la bauberia Me controla Que en el grano Ella llega Y ahí se hospeda Porque permeabiliza Permeabiliza El grano Y no deja que sale Muere allí Entonces contamina Un solo grano ¿Ok? Entonces Es un hongo Orgánico Que se inocula En las plantas También hacemos Barreras con cayenas Para que llegue ahí Y porque es una Reproductora De bauberia Solamente Orgánica Si se puede decir Mi experiencia Con mi hijo Que es un chamo De 34 años Que realmente Pues le puso Corazón Pasión Amor A este proyecto Y logramos La tasa de oro 2023 Acá se logró En Boconó También se logró Otra tasa De bronce Y otros jóvenes Que están La cruz Que está por allá En el Cajilón Décimo lugar Y está la señora Ligia Que quedó En una edición especial Que trabaja Con un café orgánico Pero si hay una juventud Atrás Demuestro Como le dije Tienen pasión Tienen amor Y creemos Que los sueños Son posibles La broca La broca Por eso es el control Que debemos tener La broca Es porque Nos disminuyen En calidad De café En que esos granos Que se ven Con un hueco Ellos se consumen Toda la parte Del embrión Y no puede El café No se desarrolla El café No desarrolla Ayúcares Y el embrión Muere Al contaminarse Con una broca Nosotros por lo menos En los cultivos nuevos Sembrábamos Caraota Para así ayudarnos Mientras el café Producía Sembramos Cambure Sembramos Yuca Entonces Eso nos ayuda La caraota Nos ayuda Para la parte Económica Para poder pagar El obrero Para nosotros mismos Comer He vendido Yuca Tenemos sembrado Aquí Rocoto O Ají forote También son otros Recursos que entran Para poder pagar Nómina Porque el café Se tarda cuatro años Para poder dar Su primera cosecha Buena Siempre hay que medir La parte de los grados Briggs Para primero conocer Y ver el potencial De cada grano Para mí siempre Ha sido una identidad Dentro del café Ha sido el borbón Casualidad La vida No lo hemos podido Llevar a competencia Pero sabemos Qué comportamiento Tiene Porque hemos venido Con un estudio Con él De por sí La mayoría De lotes Nosotros Utilizamos el borbón Pero la variedad Monteclaro También la hemos estudiado Porque fue la primera Con la que fuimos creciendo Y vimos Su parte exótica Su cuerpo redondo Entonces Tenemos que Siempre tener Un control Dependiendo la zona Porque es Dependiendo Cada finca Dependiendo De cómo Esté esa tierra Es cómo Se va a comportar Esa maduración De granos Para ser beneficiado Nosotros Tenemos Trabajamos De una manera Diferente Porque agarramos Solamente Los granos maduros Y tenemos Durante todo el año Estamos en cosecha Pero los meses Pico De cosechas Octubre Noviembre Y diciembre Pero siempre Tenemos un graneo Que decimos Durante el año El granito maduro Lo agarramos Tratamos De una forma Diferente Nuestra recolección Tiene que ser Solamente granos maduros Para llevarlo Al proceso Que le hacemos Al beneficio Del café Para café De especialidad Tiene que ser Solamente granos maduros Ahí no entra Verde Ni seco Ni pintón Solo granos maduros Tenemos Para medir Los grados Briggs Que es el musígalo El musílago Del café La baba de café Que esté exacto Entre 17 a 20 Más o menos Para poder recolectar Bueno El café Es una tierra Tan bendita Tan Tan Agraciada Con uno Porque a pesar De que uno No le dé Absolutamente nada Ella igual Le va a seguir Dando frutos Ok Entonces Es una cuestión De atributos De la planta Del café De por sí Excelente la pregunta La mujer es porque Son más delicadas Más sutiles Este Hace un poquito Más de caso Que 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 Nosotros los hombres Somos más toscos Somos más Fuertes Rudimentario Para tratar La mata de café Entonces La La mejor Recolectora del mundo Incluso aquí Nosotros Hemos usado Recolectora En nuestra En nuestras fincas En nuestras parcelas Porque son más Lo hacen con más sutileza Le dice uno El grano maduro Y tiene delicadeza Mientras que Nosotros los hombres Agarramos Y hacemos un chorreo Comenzamos a raspar el café Y no No tratamos la mata De esa manera Nosotros tenemos El caotal Que es en honor Que es en honor A todos esos caotes A esa parte De influencia De agua Que allí Que aquí nace Que aquí nace Y se ve desde Boconoto De esta montaña Hasta Al final Tenemos la hacienda El linaje Que es en honor Al linaje De mi papá Y también En honor A mi mamá En el sentido De que de ahí Nacimos De familia Caficultora Que somos Familia Caficultora Y que nos rodeamos De familia Para poder A salir adelante De que nacieron En una mata De café Entonces rendirle También atributo A todos ellos Y tenemos Mi querencia Que es por Mi esposa Que es de la familia De ella Que es atributo A ese amor A esa calidad Y a ese Seguir trabajando Y que estamos Rodeados De pura familia Caficultora Desde siempre El café comercial La gente Lo agarra El masivo Lo agarra Este Agarra El pintón Agarra El verde Este Hace la revuelta No tiene Especificación De lotes Trabaja Para adelante En la ensalada Exacto ¿Por qué? Porque no es rentable De pagar Al precio Que está el café No es rentable Para el En este caso El dueño De la finca O el No es rentable Ponerse a puro A agarrar Los granos maduros Nosotros Trabajamos Con especialidad Y agarramos Los granitos maduros Y nosotros A los precios Que logramos vender Y Es otro Precio Y lo bueno De esto Porque hay una estabilidad En los precios O sea El café comercial baja Y el café de especialidad Se mantiene siempre Entonces por eso Es rentable Para nosotros Pero es un trabajo De hace ocho años No es que a la noche O la mañana Yo agarro una mata De café Voy a sembrar Y voy a sembrar Y voy a agarrar El café de especialidad No Hay una educación Yo me he venido educando Tengo ocho años Estudio En el café Profundamente Hace cuatro años Que no creía En este proyecto Le dije a mi hijo Usted está loco Cuando él me dijo Vamos a sembrar café No, no, no Siembra cambures Siembra guamas Siembra otra cosa Pero no siembra café Porque eso no da plata Pero le dimos la vuelta Buscamos la rama De especialidades Y ahí estamos Somos el número uno En Venezuela Y el segundo En el mundo O sea Todo esto Esto fue Un récord histórico Un récord económico Y un récord En puntuación La única variedad Por lo menos El Monte Claro En todo el mundo Que tiene 90.11 Es el que se produce Acá en el Cabotaje Y récord histórico ¿Por qué? Porque nace en Venezuela Una nueva etapa Del café Boca Café Nace por una peculiaridad Que yo empecé A llevar café Hacia Caracas Y no tenía Ningún criterio Como que sí Bueno El café de Bocono Es bueno Un día Una cliente Me dice En Caracas Precisamente En una calle De Bocono En una calle De Caracas Que se llama Bocono Y me dice Oye Víctor Dale un poquito Más de embellecimiento A ese empaque Porque nosotros Ya damos café Y era en bolsa De celofán Ok Entonces llegamos Y empezamos a crear Una marca Empezamos a crear Una etiqueta Y creamos un empaque Y Boca Café Porque nace en Bocono Y se distribuye En Caracas Por eso es Boca Café Por eso es Boca La variedad Del Monte Claro Tiene 90.11 Nuestra variedad En el mundo No existe Esa variedad Ese puntaje Aquí en Venezuela Ahorita vinieron A catar este café El Monte Claro Vinieron 26 Catadores internacionales Y 4 catadores Venezolanos Con rango internacional 30 catadores Que por cierto Hay algo que está sucediendo En Bocono ¿Por qué? Porque encontraron Muchos atributos En nuestro Monte Claro Que no lo tiene Ningún café En Latinoamérica ¿Qué debe ser? Los aires de Bocono La montaña Lo puro Lo limpio La manera De que se trabajó Ese café Es la tierra De Bocono Nuestra tierra Es bendita Realmente Como lo dijo Mi hijo Allá en el encuentro La tierra De Bocono Es bendita Hay un secreto Algo O sea Hay en este pueblo Tan hermoso Como Bocono Que es El jardín De Venezuela Los catadores Quedaron Impresionados Con los aromas Y los sabores Que reflejó Nuestro café Monte Claro En la variedad De Monte Claro Bueno La importancia De la familia Eso viene creado Mucho por mi papá Y mi mamá Que a pesar De tener dificultades De que Las goteras De la casa Las sabes Cada una De las personas Pero siempre unidos Para salir adelante Para lograr las metas Lograr los sueños Y estar convencidos Porque el apoyo familiar Es ese bastón Que siempre bajamos A tener En las buenas Y en las malas Bueno El mensaje final Es muchas gracias Por la entrevista Realmente Usted es amigo Personal mío Como es También Leonardo Di Fiore Un saludo Para toda la familia Para la familia Di Fiore Para Rubia Para Pimentel Realmente Pues El mensaje Es que Vamos a soñar Nosotros hace Ocho años Comenzamos a soñar Con este sueño Y siempre hablábamos Mi hijo y yo Y decía Nuestro objetivo Es llegar A subasta Mi hijo Mi hijo lo dice Acá en Bocono Y en Venezuela Hay cafés tapados Que pueden tener Mejores atributos Y condiciones Que nuestro café Pero no están descubiertos Vamos a descubrirlo O sea Le hago un llamado Al caficultor Que trate De Por lo menos De educarse Para que Vayamos A café de especialidad Que es un poco más O sea Es rentable Pues no café comercial Bueno es trabajar De verdad es buscar Soluciones A pesar de todos Los problemas Esa comodidad No la hemos tenido Pero si es trabajando Fortaleciendo De una u otra forma Buscando Bueno Tenemos aquí Bueno vamos a inyectarle Para acá Que fue esto Es lo que se ha llevado Se ha llevado mucho Mucha la inversión Pero todo ha sido propio Todo ha sido sudor Lágrimas Sacrificios Muchas veces aguantar A veces como hacemos Para trabajar A veces era cargar Mi papá y yo Cargamos la maleta Y nos veníamos A atender acá Me acuerdo cuando Comenzamos en este lote Que pasábamos a veces Los dos mirándonos Reventados Regando 10, 15 bombas A lomo Los dos echándole pierna Y es algo increíble Estar hoy acá Estar con mi papá Demostrarle que Todo sacrificio Tiene su recompensa Convencimiento Convencimiento propio Y educación Porque sabíamos Cuál era la meta Y sabemos cuál es la meta Es trazarnos eso Y que poco a poco Cuando veíamos Cuando sembrábamos Y de repente Calla esa agua Estamos benditos Y cada vez que hemos logrado algo O logramos un paso O tenemos un éxito En este mundo del café Hemos estado benditos Hemos estado benditos Una bendición de Dios Una bendición de nuestros ancestros Una bendición del convencimiento De trabajo que hemos tenido Y el sacrificio Para lograr Y para romper los paradigmas Sin importar el por qué El importar de Tenemos muchos problemas Cada uno tiene mil dificultades Pero ver el norte Estar muy claro En lo que se quiere lograr Y romper los problemas Que existen Porque en todos lados Hay problemas Pero si me aferro al problema No me va a dejar seguir avanzando Esa evolución Esa evolución Que nosotros hacemos Es romper los paradigmas Es romper paradigmas De caficultores Es que el caficultor Venda directamente Su café Al productor Al consumidor O que venda Al comprador final ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar A poder mantener la hacienda Porque los costos Son altos Para mantener el café Es anualmente Que nosotros entramos En cosecha Todos los caficultores Tienen ese problema Entonces Es romper esos paradigmas Pero ser muy sinceros También con el café Ser muy sinceros Cuando tienes un café Que fue pasillo Cuando tienes un café Que no fue bien trabajado Cuando tienes un café Excelente Ser sinceros Porque eso te da valor Y te da criterio propio Para vender Y conocer tu producto Y venderlo A un mercado De mayor calidad Y de mejor precio Ya nosotros Lo hemos hecho Ya de por si Hemos llevado Pocos lotes Con varias personas Hemos tratado De ir ubicándolo Ir llevándolo A veces en maletas A veces por encomiendas De a poquito Y es romper un poquito Esa barrera También para poder Salir hacia afuera Y que conozcan más El café venezolano Y el trabajo que se hace Pero esa es la visión Y no solamente Es Víctor Montilla No solamente Es el Cautal El linaje O mi querencia No solamente somos nosotros Sino que otros caficultores También tengan esa posibilidad O ser ese enlace Para que negocien Con otras personas O con otros compradores Bueno creo que Ahí es donde Infundió mucho La crianza Creo que esa fue Una parte muy importante Y que me agarro Yo mucho Porque era ese Compartir en esas haciendas Cuando mi papá Cuando era maestro En Guaramacal Venía y Nos teníamos que ir Para buscar Y agarrar café un día O me venía con mi abuelo A traerle unas arepas Que estaban aquí Agarrando café Cuando mi abuelo Tenía acá la hacienda Esas son las partes O recordar Esos bonitos Encuentros familiares Cuando se agarraba el café Y que cuando uno sale De Bogono El sueño siempre es volver Es siempre Regresar otra vez A su tierra Porque ese salir En la mañana Que por ejemplo Cuando mi papá Me hace el café O estamos en la casa Y salgo al corredor Y me tomo Esa taza de café Ese es para mí El mejor café Y no tiene precio Y por eso Envolverme en el café Y demostrarle Que nuestros padres O mis abuelos Tenían razón Porque trabajaban en el café Y porque todo eso Ellos lo obtuvieron Fue a través del café Mucha gente lo obtuvo Todo lo que tiene hoy en día Todavía gracias a esos cafés Del 60, 50 Entonces Si ellos lo hicieron ¿Por qué hoy en día No retomar Y crear Y que esas nuevas generaciones Crean en ese trabajo Que se hace? Creo que el trabajo es No sabemos Lo que hemos logrado Y creo que Es fundamental Para toda la comunidad Boconesa Para todo el estado Trujillo Lo que esto engloba Lo que esto se merece Y ahora es trabajar Y prepararse Para reconocer El próximo año En el próximo evento De la ISEF Lograr el trabajo Y ver Conocer nuestros terrobas Para potenciar Y repetir Porque la idea de esto Y algo que ya Mi papá y yo No hemos trazado Es la réplica Por eso son cuatro años De trabajo Es porque podemos Hacer una réplica Y podemos mantenernos Y es fundamental Todo el trabajo Que hacemos No solamente lo hice Y ya Si no es fundamental El trabajo Que se hace En campo Y que si podemos Como caficultores Salir adelante Tenemos que trazarnos Metas cortas Para ir proyectándonos Y seguir subiendo Esa escalera Y evolucionando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!